La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble por las pantallas de TVR Ñuble a través de nuestras redes sociales, Facebook, Spotify, YouTube. Damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes nos acompañan esta semana y a nuestros panelistas, Scarlett, Carlos, bienvenidos a Ruta Ñuble. Hola a todos, hola a todas. Hola, muy feliz año nuevo a todos y a todas. Sí, como ya han pasado varios días, como que a uno se le olvida y no nos habíamos fijado. Feliz año nuevo. Sí, igual, que sea un muy buen año para ustedes, un muy buen año para quienes nos acompañaron durante el 2020 en Ruta Ñuble. Muy agradecido. ¿Qué quieres que te diga? No te voy a echar mucho de menos 2020, por ahí nomás. Yo ya me olvidé, ya me olvidé. Así que, ahora, no sé cuántos días faltan para el 18, pero puede que el próximo programa ya tengamos la cuenta ya. No, primero está mi cumpleaños, así que... Sí, y antes está el 21 de mayo. Tenemos un montón de fines de semana largos. Este 2021 se las trae. No, en todo caso, este 2021, el 18 de septiembre es de fin de semana corto. Es cortito, es cortito. Es un fin de semana pandémico apretadito. Bueno, en teoría de aquí a septiembre, si el proceso de vacunación sale como se espera, ya debiéramos estar, bueno, o muy próximo a la salida, o ya de salida. Yo lo dudo, con todo lo que está pasando en Europa ahora, lo dudo, de verdad. De verdad no lo sé, porque tú mismo el otro día decías que, bueno, el año pasado, no, que había cuantas mutaciones del mismo virus COVID, y estas dos últimas que han aparecido son las, porque son más graves, no, más una porque es más contagiosa y la otra porque es más mortal. Pero de verdad, y además el nivel de vacunas todavía no es masivo, y hay que ver cuánto nos demoramos en Chile en vacunar a todo el mundo pensando que el virus no siga mutando. En verano pasaron la etapa estival, están entrando en la etapa invernal y están cerrando todos los países, y está la locura. Y nosotros aquí, en verano, dando permiso para vacaciones, ya na na, ya na na. Bueno, un permiso, un permiso entre enero a marzo, un permiso para poder salir solo uno. Es raro. Sí, no tiene, no tiene días máximos ni días mínimos el permiso. No, pero nadie tiene las vacaciones, no sé, pues si todos fuéramos profesores tendríamos vacaciones todo un mes, por ejemplo, pero no, no ese es el caso. La gente, por lo que en verano se va a los fines de semana a la playa o se arranca un río, alguna cosa, y va a tener derecho a un solo permiso, es raro. Pero bueno, en fin. Claro, ¿no? Igual es riesgoso. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema. O sea, yo entiendo que todo el mundo quiera salir de vacaciones porque igual el año 2020 ha sido muy pesado. El tema es que si quieres salir de vacaciones, trate de ir a un lugar donde no haya tanta gente. Igual Chile es largo y extenso y tiene playas que no son tan conocidas, tiene áreas de bosques y lagunas que no son tan turísticas y de repente igual se pueden escoger. Pero todavía te propongo que es uno de esos lados. Ojo. Claro, entonces se podría escoger, a diferencia a lo mejor de otros años, otro tipo de lugares donde ir de vacaciones que no necesariamente impliquen los mismos lugares masivos. Porque el problema de salir de vacaciones no es que salgas de vacaciones, sí, en un periodo como este que es tan complicado como la pandemia, pero que vayas a los lugares donde va todo el mundo es lo complejo, porque finalmente el riesgo de contagiarte es muy alto. Sí. Sí, bueno, yo conozco unos sitios en Tierra del Fuego, al sur, con una densidad poblacional de medio habitante por kilómetro cuadrado, por varios kilómetros cuadrados, puede ser una buena instancia. No, pero hay, hay, hay lugares. Claro, te toman la mitad de los días en llegar y la otra mitad de los días en volver, pero te puedes quedar uno o dos tarde. Pero puede estar un día tranquilo. Claro, puede estar un día en oberanave, sin señal de celular, sin radio, sin nada. Pero hay río, en Chile hay mucho río, en el sur en particular, más allá de las playas, porque igual a mí me da, no sé a ustedes, pero ver las playas del norte, Viña, Reñaca y todos esos lugares, como si no hubiera COVID, me parece de verdad irresponsable. Es que yo pienso que ya todo el mundo entró en el relajo de que no me tocó, por lo tanto, además pasamos año nuevo, así que démosle, como que tengo un certificado. Ha sido interesante esto de entregar certificados de que ya no te va a dar. Entonces la gente tiene un certificado de vida y le da lo mismo, porque además, obviamente el gobierno comenzó a hacernos convivir con el coronavirus y en general todos tenemos el tema económico. Con las cifras de hoy día, el año pasado teníamos cuarentena y ya sabemos que las cuarentenas no son la mejor solución y el golpe económico ha sido muy fuerte. Y finalmente, todo radica en que uno, si va a salir, bueno, haga el esfuerzo de salir, como dice el Cali, a lugares donde no haya mucha concentración. Si va a salir, use mascarilla, lávese las manos y mantenga la distancia física. Punto. Ahora, si te va a un lugar que no hay mucha gente, si te va al campo, a la cordillera, ahí tenés los cuidados con el ántamo. No olvidarse de que no todo inicia y termina con el COVID. Hay otras. Las arañas de rincón, digamos. Claro, siguen ahí. No manejes curados. Claro, hay cosas que siguen ahí. Así que no es solo el COVID que hay que cuidarse. Ni siquiera tomar vacaciones o esas cosas, sino por lo menos el fin de semana cortito, a lo mejor ir a hacer un trekking, aquí cerquita tenemos a Pinto, uno puede tomar ahí avisando que la viene en algún sendero y es una buena actividad, por ejemplo, física, no te vas a encontrar con gente y sirve para distancia. No, yo no voy a correr riesgo. Este verano será verano en las termas de Pizarreño y mi manguera será mi mejor amiga. Así que estaré manguereándome este verano completamente. No me arriesgo. Pero ir a caminar, esas actividades igual sirven. Caminaré dentro de la casa. Bueno, la idea es que uno en el verano haga algún tipo de actividad, ¿no? Sí. Cuidarse, yo voy a hacer el esfuerzo de hacer la actividad de vivir, cuidarme, no pretendo contagiarme. Yo me estoy preparando para el tema de la maratona, ¿eh? Maratón de Star Wars, maratón de Star Wars. Sí, porque no te veo en una maratona, oye. No te veo en un 5K, un 10K, no. Oye, el otro día pillé una foto tuya y parece que estabas un poco más reducido. Te la voy a mandar más tarde. Qué terrible. Basta de Facebook, basta de Facebook. Debe ser una foto pre-pandemia, así que... Sí, todo el rato, hace como de dos años detrás. Ya. Vamos a los temas. Agradezcamos que hacemos esto por Zoom ahora y no tan en directo que nos vemos de aquí y van arriba, ¿no? Justamente. No, el cuadre perfecto, preparado. En vivo y en directo, el panel tendría que ser muy amplio. Mesón. Claro, la cámara no nos alcanzaba ya en esa época a... De mesa a mesón. Ya. Ya, avancemos. Esto como buen saludo de principios de año, se nota que no nos hemos visto, no nos hemos tenido la posibilidad de comentar, comentamos al aire. Sé que igual en los comentarios, y a mí me llama la atención, la gente agradece que muchas veces tengamos estas conversaciones no tan serias. Sí, saludos a nuestros seguidores y muchas gracias por sus comentarios y la buena onda. Ahora, Carlos, si nos pudieras compartir... Sí, por cierto. Las cifras de la semana. Ahora voy a compartir pantalla, chiquillos. Y ahí ya están viendo ya a pantalla completa. Las cifras nacionales. Estas cifras nacionales, bueno, post primero de enero en todo Chile, pero especialmente de la región metropolitana hacia el sur, hubo una explosión de casos. Superamos en algún minuto los 3.000 casos diarios, superamos los 3.000 casos, y ahora estamos en los casi 2.500 casos. Cuando antes de Navidad o antes del año nuevo estuvimos hablando de 1.100, 1.200 casos, de verdad ha sido explosiva este nivel de contagio. Lamentablemente siguen falleciendo chilenos, en esta ocasión 21 fallecidos, que se suman a los 16.788 oficiales, una cifra que está sobre los 22.000 de manera extraoficial. Estas son las cifras regionales que habíamos comentado. Me quiero ir derechamente a Ñuble, vamos a ver aquí, Ñuble, ya superamos los casos acumulados, los 11.000, en este caso tenemos 44 contagiados, pero fíjate, la columna de los casos activos confirmados, 492. Después del año nuevo estuvimos sobre 500. Es muy alta los casos activos confirmados y lamentablemente no están bajando. Por lo tanto, la región está muy propensa a contagiarse casos en diferentes comunas. Lo que hemos hablado, fuera del Gran Chillán, en las demás comunas hay mucho contagio. Y nos vamos entonces a la lámina regional, chiquillo. Aquí agradecerle el día de la discusión, felicitarlos, darles un saludo el año pasado. Realizamos todas las cifras COVID gracias a la información que nos entregaba el día de la discusión y hoy día cambiaron de formato en la entrega de información. Por lo tanto, en una sola lámina tenemos toda, absolutamente toda la información. Aquí tenemos al lado derecho las cifras nacionales, que fue lo primero que vimos, la cantidad de casos totales y los casos por el día. Al costado, en blanco, los casos por comuna, que los vamos a ver luego. Y aquí al lado izquierdo, los casos totales de la región de Ñuble. Más de 11.000 casos, como habíamos hablado. Y nos vamos, habíamos hablado que estábamos sobre los 400 casos activos. Aquí hablan, mira, fíjate, 574 casos activos. Estos datos los entrega la discusión. Nos vamos a ir a los casos por comuna. Chillán ya superó los 5.000 casos contagiados. Esto es desde el principio de la pandemia, esas cifras. Sí, sí. Chillán, sobre los 5.000. Bulnes, sobre los 750. Coyhueco, 742. San Carlos, sobre los 700. También Chillán Viejo, 765. Quillón, Aumpero, de los 500. 489. San Nicolás, 294. San Ignacio, 273. Muy alto para estas comunas tan chiquititas. El Carmen, 252. Yungay, 290. Kirihue, 234. Coelemu, 208. Todas esas comunas sobre 200. ¿Ya? Niken, 183. Pemuco, 158. Pinto, 157. Rankin, 103. Cualquier comuna que esté sobre los 100 y que hemos nombrado, de verdad, es muy alto. Son comunas muy chiquititas. Trehuaco, 87. Ningüe, 108. Portesuelo, 57. Coquecura, 52. Y cierra San Fabián, 47, que ha sido la comuna, a diferencia del año pasado, que Coquecura estuvo mucho tiempo sin contagiados y con muy bajas cifras, cerró San Fabián, siendo la comuna con menos cifras acumuladas. Los últimos casos registrados acá en la región son de Chillán, siempre más alto, 27, pero mira, fíjate las demás comunas, que no son Chillán. Bulnes, 8. Yungay, 5. Coihueco, 5. San Nicolás, 4. San Carlos, 4. San Ignacio, 3. Chillán, Viejo, 3. Pinto, 2. Kirihue, 2. Quillón, 2. Portesuelo, Ningüe, Rankin y Coelemu, 1. Se extiende la situación de contagiados en la región y hemos dado varias situaciones de por qué suceden. Todo se contagia acá en Chillán y diseminan el virus en la región, producto de las actividades propias que uno tiene que hacer acá en Chillán. Toda la locomoción colectiva rural o de otras comunas que no sean de Chillán se concentran en la capital regional, la gente viene a hacer sus compras acá, el gran comercio, los bancos, todo, están acá en la capital regional y aquí es donde está la más alta concentración de contagios y eso se dispersa por toda la región. Esto también nos pone la luz de alerta sobre la necesidad de potenciar fuertemente las capitales provinciales. El concepto de Ñule región, si bien se entiende que Chillán es la capital, es el centro urbano masivo, más grande, donde están concentrados buena parte de los servicios, es poder caminar hacia la potenciación de las capitales provinciales. Y en este tipo de cosas, cuando ocurren este tipo de situaciones, uno se da cuenta, aparte de todo el tema social que ha desnudado la pandemia, también el tema administrativo, cómo están distribuidos los servicios, hacia dónde se mueve la gente para los servicios y evidencian la necesidad de potenciar en este caso las capitales provinciales. Tienes toda la razón Nelson, acá es ideal tener gobernaciones más potentes. Necesitamos gobernaciones que presten servicios más potentes, que las seremías que están instaladas en Chillán tengan sus distribuciones provinciales, tengan ese tipo de cosas, porque finalmente seguir dependiendo en todo de la capital regional hoy día nos demuestra que efectivamente, por ejemplo, en estos casos nos provoca esta situación y nos demuestra el problema de locomoción colectiva, el problema de concentración, todo lo que le reclamamos como provincia en su minuto ñuble a la capital regional Concepción, hoy día lo vamos a empezar a vivir con Chillán y sería un gran error. Si ya sabemos qué fue lo que nos complicó a nosotros como provincia, no podemos cultivar este centralismo regional que solo va a dañar al resto de las comunas. Voy a sacar la pantalla total. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna cosa sobre esto para sacarlo? Sí, yo solo comentar que, bueno, agradecerle la discusión porque la gráfica está muy buena, bastante muestra como todos los datos, digamos, pero también recordar que estas cifras nos muestran que efectivamente hay gente que también se ha recuperado, pero que lo que implica es que el contagio en las distintas comunas se masifica en la medida que nosotros también visitemos a nuestra familia o a los cercanos sin los cuidados necesarios. No, 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 no hagamos necesariamente actividades masivas amplias, aunque vivamos en el campo, porque eso no garantiza de que alguna de aquellas personas no esté contagiada y eso debemos cuidar. Sí, porque lo más probable es que visitemos el campo a nuestros familiares y seamos nosotros los que contagiemos a esta gente que está cuidándose hace tanto tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Saco nomás la pantalla. Ahí estamos. Bueno, y yo no puedo dejar pasar algo que para este país y principalmente para aquellos que ya vivimos épocas bien álgidas, las cosas por su nombre, los que estuvimos o transitamos en el periodo de la dictadura, nos resguardamos con respecto al tema de las noticias. Costaba mucho enterarse de qué era lo que pasaba en Chile, aquí con noticieros chilenos. La información de afuera, que costaba que llegara también, te daba más datos, pero acá había una radio, la cooperativa, que te informaba al instante, y tenía un sonido característico, y de fondo tenías dos periodistas, pero principalmente una mujer, que decía, informa Manola Robles. Hace pocos días hemos sufrido el lamentable fallecimiento de esta gran periodista Manola Robles, una mujer excepcional, que en la época de dictadura de aquellos que nos tocó vivir, nos acompañó, nos acogió, nos contuvo con sus palabras, con su información, siempre certera, muy valiente, no solo en la radio, ella también participó de televisión, en las áreas de producción periodística, principalmente también en medios de oposición, por ejemplo, en la revista Análisis, ella, columnista, también editora de la revista Análisis, una mujer entregada a la labor periodística, profesora, formadora de un montón de periodistas chilenos, reconocida en el extranjero, también nos deja un legado de perseverancia, de respeto a los derechos humanos, y por sobre todo, de informar con la verdad. Esperamos de verdad que la huella de Manola Robles no se borre nunca, que quede marcada como tinta indeleble en el corazón de los chilenos, pero especialmente de aquellos que tienen que entregar la información. Estamos en otra época, son otras las circunstancias, son otras las situaciones, pero en esos momentos difíciles de dictadura, Manola Robles fue una voz creíble, una voz tranquila, fue una mujer que nos entregaba la información, y uno se pegaba a la radio para escucharla, escuchaba los tambores del noticiario de cooperativa, y ella decía, informa, Manola Robles, y nos entregaba la información. Con emoción la despedimos, pero también con emoción la vamos a recordar toda la vida, aquellos que vivimos la dictadura. Eso, Chiqui. Sí, yo me sumo, me sumo. Es una mujer valiente, un periodismo valiente. Yo debo reconocer que hoy en día, escucho mucha radio, yo consumo muchas noticias de distintos medios, y a veces me deja un sabor un poco amargo el periodismo chileno en la actualidad. Hay espacios de periodismo muy certeros, muy veraces, pero también, lamentablemente, hay hartos espacios del periodismo que no genera confianza. Nos siguen ese camino del periodista en llegado a la verdad. Sería bueno, Nelson, no sé qué les parece si en una de las próximas ediciones de este nuevo año que comienza, pudiéramos contar con gente del Colegio de Periodistas Chilenos, del Colegio de Periodistas de Chile, porque también sabemos que hubo un cambio de directorio, y también hay gente de Ñuble ahí en el Colegio de Periodistas. Sí, si Ñuble tiene una participación destacada. Bueno, Ñuble tiene un medio destacado, o sea, la discusión medio histórico, el segundo diario más antiguo de Chile, que en un año de crisis como el 2020 se la jugó, entregó información día a día, y bueno, nosotros siempre como canal hemos reconocido la tremenda labor de este medio. Vamos a hacer la gestión de producción, entonces, de tener a alguien del Colegio de Periodistas en ruta Ñuble dentro de poco. Oye, han pasado varias cosas, esto hace verdad. Estamos en la previa del cierre de la inscripción de candidatos y candidatas alcaldes, concejalas, concejales, alcaldesas, constituyentes y gobernadores, ya ni suenan a esta altura, no... Pero van a tener que inscribirse también, o qué cantidad de candidatos. Lunes 11 se cierra el proceso de inscripción en el CERVEL, y están todos los partidos ahí en las vísperas a dos días del cierre ya. Y los independientes juntando firmas. Claro, y tuvimos otra renuncia, tuvimos la renuncia un senador, ¿o fue? Ah, sí, pues. Se nos fue el... Bueno, manifestó que se iba a inscribir a la constituyente, el senador Felipe Erboe, pero en rigor no ha renunciado, no existe la figura de renuncia a ser senador. Estás en silencio, Carlos Ibaceta. Y en esa figura, entiendo que él se debe inscribir como constituyente. El TER debe, que es el Tribunal Electoral del CERVEL, debe sancionar la situación, revisar, y finalmente preguntarle a él si acaso va a ser senador o va a ser constituyente. Y en ese caso, finalmente él debe dar la respuesta para que se confirme si acaso efectivamente deja de ser senador o entra como candidato a la constituyente. Además tenemos el proceso de los independientes que están buscando el patrocinio para poder inscribirse, que en Chillán son 50. ¿50 se nos equivocan? Harto independiente. Sí, sí. Sí. Bueno, ha sido bien cuestionado a través de redes el tema del senador. Twitter, él es un activo en Twitter. También tiene Instagram y en general, en Twitter principalmente, bueno, Twitter en general se caracteriza por no ser un medio que cosa que felicite, ¿no? Oye, pero... Twitter ve cosas más negativas de cualquier cosa que uno publica, que es crítico. No es muy amable Twitter, no, no, no. No, para nada, para nada. Instagram es un lugar mucho más cálido, digamos, de redes que Twitter y por tanto en Twitter dijeron varias cosas, digamos, nada muy positivas del senador. Oye, convengamos sí que esto de la constituyente es algo absolutamente nuevo, algo histórico para el país. Y frente a eso también la comunidad, la ciudadanía, todos nos enfrentamos a escenarios nuevos y que para algunos son escenarios idealizados y para otros son escenarios muy pragmáticos. Entonces tenemos, por ejemplo, se suponía o muchos idealmente dicen este escenario de la constituyente es el espacio para la gente común y corriente. Y resulta que hay otros que dicen que este escenario de la constituyente es el espacio para especialistas en la materia para que nos indiquen cómo construir la constitución. Y tenemos nombres, ustedes lo han dicho, por ejemplo, la decisión que tiene el actual senador de la región de Yule de decir, mira, voy a dar un paso al costado. Por ejemplo, como bien explicado, no puede renunciar por ley, solo puede renunciar si está gravemente enfermo, pero en el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre del año 2019 se permite hacer esto y se va a generar la vacancia. Y hay otros, como por ejemplo el ex intendente, Martín Arrao, que también ha manifestado su intención de ser candidato a la constituyente, con opiniones absolutamente diferidas de lo que ha manifestado en algún minuto el actual senador y que va a dejar de ser senador al juez. Entonces, estos dos nombres tan potentes de un lado y del otro son en el mundo de los que se idealizaron la constituyente no son bien recibidos. Pero en el mundo de aquellos que dicen que esto tiene que estar bien escrito o más que bien escrito, sino que con gente especialista, que sepa la temática y el asunto, estos nombres son bienvenidos. Entonces, de verdad nos vamos a enfrentar a un hecho de la causa bien formal. Estos dos personajes van a competir y si tienen los votos suficientes van a ser constituyentes. El punto es que aquellos que no tienen la visibilidad, la notoriedad de estos dos personajes, se les pone cuesta arriba la cosa y va a ser más complejo. Pero fíjate que faltan mujeres. Bueno, pero tú estás nombrando solamente, que hay que separar para no confundir a las personas. Primero tú estás nombrando dos personas que son nombres conocidos, digamos, en la región. Claro. Pero van a haber más listas, no son solo ellos dos. Sí, van a haber muchas. Ellos pertenecen a listas, listas en las cuales por lo menos van a ir seis personas. A lo menos. Y que además las personas que también van a ir a esa lista tienen el mismo interés que los más conocidos, digamos. No van a estar rojos. Comenzamos que hay más de 50 independientes preinscritos en el server pidiendo las mismas para quedar inscritos formalmente. Claro, entonces están los independientes que están viendo si acaso alcanzan a ir en listas o no, o si van inscritos de forma individual. Pero también están los partidos que están legalmente constituidos, que finalmente no van a ir todos en una sola lista, sino que se está hablando de dos o tres listas de oposición finalmente. Y que van a llevar independientes también. Y que también llevan otros independientes pro ese partido, digamos, más los partidos tradicionales que también llevan sus propias listas, que también no necesariamente llevan nombres tan conocidos o rimbombantes como Arrau o Arboe, digamos, sino que son otros nombres. Pero finalmente va a estar en la gente poder informarse y ver quiénes le generan adhesión respecto de la defensa de sus propios intereses en la Constitución, porque, y solo me voy a extender un poquito, disculpen lo que me extienda, pero la Constitución es como la casa del acuerdo en que todos nos ponemos, digamos, todos nos ponemos de acuerdo en estas reglas, que son como las reglas de la casa, ¿no? Entonces en ese escenario tienen que escoger a las personas que mejores le representen ese tipo de idea. Pero va a dar para la discusión, yo creo que estos próximos tres meses, a pesar de que es verano, que es enero, febrero y marzo, el proceso en que van a estar todos en campaña, va a dar a que de verdad nos volvamos a volcar en las necesidades del país, en las necesidades de las personas, en torno a salud, educación, pensiones, materia económica, medio ambiente. Aquí, en general, el medio ambiente afecta bastante con el uso de agua en Yungle, y parece tan natural que lo administre todos los privados. Entonces hay hartas cosas que conversar durante los próximos tres meses. Sí, mira, en el ideal de los mundos sería espectacular que la Asamblea, que la Convención Constituyente fuera variopinta, variopinta, que se vieran representadas las distintas sensibilidades, las distintas ideas dentro de ellas. Ojalá podamos, ojalá la ciudadanía mediante su voto logre generar, logremos generar una convención que nos represente a todos en nuestras distintas sensibilidades. Es un buen punto Nelson, ¿ah? No somos un país diverso, no somos un país igual, somos un país diverso. Piensa tú que participan también y piden participar aquellos que votaron en contra de que existiera la Constituyente. Así que, no, me parece súper bien. Me parece bien que participen todos. Y ojalá que quede bien graneadita la cosa. Sí. Oye, antes de ir cerrando ya el bloque, comentar que salió en las noticias el tema de la posibilidad de un centro teletón para Ñuble, ¿eh? Sí. Algo muy anhelado. Buena noticia, algo que tocamos en Ruta Ñuble en su minuto. Claro. Estuvimos con gente que empujaba la iniciativa. Bueno, y hoy día todos se felicitan. Y yo me alegro, ¿ah? Porque resulta que todos en algún minuto cooperamos con el tema y qué bueno que funcione. Es bueno para la región tener un centro teletón. Sabemos que es indispensable porque hay muchos niños, pero también hay muchos jóvenes que requieren de este servicio. Sí, hay que pensar en aquella mamá, papá, que tenía que hacer el esfuerzo en viajar a San Pedro, en la región del Bío Bío hoy día. Y si además no vives en la capital de la comuna, a veces es viajar todo el día. Salir a las 6 de la mañana, 5 de la mañana de la casa, para llegar al centro teletón, estar la mitad del día ya, y para volver a tu casa, demorarte 4 horas en volver a tu casa. Entonces, de verdad, qué bueno y qué bueno que ojalá se construya pronto, pero que ya esté en carpeta que se haga que Ñublo. Es una buena noticia. Sí, sí, no hay que tener todas las razones, Carlos. Imagínate el viaje, por decirte algo, Pinto, Chillán, Chillán, Concepción, Concepción, San Pedro. No, 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 es viaje, es todo un tema. Y les cuento que, de vuelta del corte, vamos a tener como invitados a J.P. Sifuente, escritor de ciencia ficción. Vamos a hablar de ciencia ficción. ¡Por fin! Yo estoy feliz. Qué mejor forma de iniciar el año. Va a ser una entrevista. Espero que rompa la sintonía. Una de las grandes entrevistas del programa, se lo aseguro. J.P. Sifuente, escritor de Ñuble, ciencia ficción, vamos a hablar. Y nos trae varias novedades. Sí, interesante que sea un escritor que sea joven y que además viva que Ñuble. Es como en este mundo, digamos, que uno piensa que los escritores están todos en otros lugares. Bueno, tenemos escritores locales y también hay que realzarlos, relevarlos y que la gente los conozca. Y para que también los cuyen y los lean. Lo más importante es que vamos a hablar del segundo encuentro de ciencia ficción fantástica y terror Ñuble 2021. Así que prepárense porque viene cototúo el tema. Va a ser un segundo encuentro que ocupa todo enero, todo febrero. Vamos a estar todo el verano con ciencia ficción, fantasía y terror. Así que a prepararse la región de Ñuble. Este tema es muy potente. Estamos felices con este tema y además TBR va a transmitir este segundo encuentro. Así que más interesante todavía. Sí, yo creo que además hay público. La gente hoy día que está más en las casas tiene una temática distinta para mirar y para distraerse también. Panorama. Y antes de irnos al corte, la denuncia... Vi Disney Channel, el servicio. ¿Ya? Y al igual que Netflix para el tema, para las personas que tienen baja visión no tiene la posibilidad de ir configurando los subtítulos, el tamaño de los subtítulos. Así que vuelvo a poner ese tema sobre la mesa. Hoy en día con las tecnologías digitales que hay no es un tema que debiera costar implementar para ninguna plataforma. Está considerado, de hecho, cuando empiecen ya a ser masivas las señales digitales de los canales nacionales, que ese es un tema que vamos a tener que conversar en algún momento. La inclusión... O sea, no basta que hablemos de inclusión. Hay que vivirla. Y en esto... Sí, hay que hacerla real. Hay que hacerla real. Así que, Maya, la anécdota de caer en Disney Plus, en Disney Channel, hacer esa salvedad. Hasta el momento, la única plataforma que lo tiene es Amazon. Y no... No nos podemos quedar solos en el discurso. Sí. La inclusión tiene que ser real. Así como un montón de cosas cuando hablamos de medio ambiente y no reciclamos. Las cosas hay que hacerlas real. Hay que hacerlas real. Sí. Así que, ya. Vamos al corte. Volvemos con J.P. C. Fuentes. Esto es Ruta Ñuble por las pantallas de TBR Ñuble. Vamos y volvemos. Ciencia ficción, ven a mí.